Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games, que tal chicos y chicas como estáis? Bueno estoy aquí manos a la obra porque tenemos buenas noticias, estamos en Prehistoric Kingdom Hoy va a ser un vídeo un poquito diferente, no se si muy largo porque no me va a dar tiempo Pero bueno esta noche tenéis otro vídeo de un juego nuevo por decirlo así Que creo que os va a interesar además con un producto bastante chulo y que tiene que ver con productos reciclados Bueno ya veréis, ya veréis, a ver si os gusta Y esta semana ya estoy trabajando en ello, por eso digo que el vídeo no va a ser muy largo hoy Porque además voy mal de tiempo y es que estoy trabajando en un vídeo que me lleváis pidiendo mucho tiempo Algunos ya sabréis que es y creo que os va a gustar, vale? Esta semana lo tendréis, no se si mañana o pasado pero lo tendréis Bueno como veis tenemos nuevos inquilinos donde el Argentinosaurus y el Estiracosaurus Y se trata del Iguanodon, bueno antes de nada, que siempre me pasa lo mismo y se me olvida Me ha empezado a ir al juego fatal, he tenido que reiniciarlo y parece ser que ya va bien Esperemos que respete, aquí tenéis el Iguanodon Mirad que pasada Y es que me di cuenta mientras estaba echando un vistazo para que se me ocurrisen cosas nuevas Acerca de la siguiente instalación y demás Y dije, tío, esto es verdad que están en el Estiracosaurio pero parecen vacío Y voy a meter tres Iguanodones Que chulo está Y ya valoraremos de más adelante hacerles un recinto solo para el Iguanodon Pero creo que me encanta aquí, además como es de estilo pradera O sea, el bioma también es la pradera Pues creo que queda muy, muy, muy chulo ¿Dónde está el otro? Para que lo veáis Pues no sé dónde estará ahora Tiene que estar... Pues... Aquí hay dos ¿Veis lo que os digo? Que es que... Es tan grande el recinto No creo que esté dentro, ¿no? Aquí no entra nadie Es tan grande el recinto que cuesta encontrarlo Mira dónde está el otro Está en el oasis este particular Mira qué chulo ¿Cómo se llama? Calen Calin Buah, qué pasada, ¿no? Qué pasada, tío Espectacular Espectacular Muy chulo Tengo buenas noticias, como ya digo Para los que os pase esto Lo tuve que publicar en el foro de... De Prehistoric Kingdom Y me echaron un... Perdón, es que pensé que se me había parado Bueno, recordáis que en esta zona Que esto es lo que he modificado fuera de cámaras Bueno, lo he hecho todavía un poquito feo Todavía queda cambiar cosas Esta puerta, como veis, se mueve Pero claro, no tapa nada Tengo que corregir esto Y he puesto doble puerta Además, según habría aquí Se me escaparon todos Igual hay algunos sueltos todavía por ahí Pero... Bueno, en definitiva Que por lo menos ya está modificado esto Faltaría poner la valla Y faltaría hacer la zona de... De refugio ¿Vale? También esto nos lo he enseñado Pero bueno, ya está hecho Me falta tejado y detalles ¿Vale? He tapado por aquí No sé si esto estaba Esto habría que darle otro estilo Y he hecho cuatro paneles Cuatro habitaciones Por decirlo así ¿Vale? Cuatro habitaciones Donde entraría el... Torbosaurio Con estas puertas No es gran cosa Pero bueno Poco a poco me voy animando Con los recintos Con los refugios, mejor dicho Y por aquí, bueno Esto estaría tapado Aquí, como podéis ver Hay un hueco Que es por donde podrían venir Los trabajadores Pues si tuviesen que limpiar Si tuviesen que cerrar aquí Y poder entrar en cada una de ellas Y limpiar También pueden venir por aquí Y esto habría que taparlo Y aquí poner una doble puerta ¿Vale? Para que el dino Solo pueda venir por esto Aquí una puerta Y aquí otra puerta Que ya, como veis Está ya marcado las columnas Para eso Y luego el tejado Por supuesto ¿Vale? Esto ya lo iré haciendo Poco a poco Porque realmente Es igual que lo del Rex Que lo vimos En directo Como quien dice Y hablando de directos Es posible que esta semana Tengamos directo también En el canal Aparte de vídeo Bueno, eso ya lo veremos ¿Vale? Eso os lo voy diciendo Pues si queréis Pasaros por el directo No sé si de Planet Zoo De Prehistoric Kingdom O de Jurassic World Evolution 2 Pero bueno Vamos a lo que nos atañe ¿Acordáis que aquí tenía unos picos Que eran imposibles de mover Por el terreno Y que ya han desaparecido? Bueno, aquí podemos ver Alguno Que se ha creado Ahora mismo De hecho Y lo puse En el Discord De Prehistoric Kingdom Y me dijeron Pon plantas O sea Quita plantas Elimina plantas Y si no te deja Y si no te deja Elimina agua Como veis No me deja Eliminando plantas Y Eliminando agua Como podéis ver Tampoco Entonces Lo que hice fue Estructuras de respeto Eliminarlo Y puse plantas Por aquí Y luego Las eliminé Por completo A ver si funciona Ahora Hice así Y se quita ¿Vale? Así que ya sabéis Si os pasa Como podéis hacer De hecho Aquí tenemos lo mismo Por lo tanto Yo haría así Pondría esto por aquí Perdón Ahora Eliminaría estos árboles Miren que es un pequeño bug Que a veces pasa Y que se corrige De esta forma Y entiendo que hasta que Mirad Que alegría más grande Que alegría más grande Si esto lo llego a saber Mira que hice pruebas Hice pruebas Subiendo Bajando el terreno Poniendo agua Quitándolo Etcétera Y bueno Era terrible Como máximo Podía conseguir Que se quedasen En un pico Horrible Me gustaría poder corregir El que tenemos Aquí Pero Si me pongo a corregirlo Yo creo Que lo que voy a conseguir Es que se estropee Todo el terreno de aquí Y me da la sensación De que Mejor dejarlo así Tapado con un árbol Y ya sabemos Que para otra vez Cómo hacerlo Bien Pues Le tocaría el turno Al Acrocantosaurus El Acrocantosaurus Es un dinosaurio Que Le gusta el bioma tropical O convivía en un bioma tropical Húmedo Y costero Vamos a omitir un poco La parte costera Y vamos a centrarnos En tropical Y humedal ¿Vale? No quiero hacer algo Parecido a lo del Espinosaurio Con un lago Muy profundo O con una zona de agua Muy profunda Si que me gustaría Hacer más charquitas En plan que llegue por aquí Incluso por aquí Pero no más que eso ¿Vale? No descarto Alguna zona En la que se pueda Hundir Bastante Pero bueno Va a ser una zona pequeña Y me gustaría Hacer un estilo De instalación Un poco Diferente Con alturas Combinando un poco Lo que hemos hecho Con el Torbosaurus Y con el Rex Y bueno Con todo lo que hemos Ido aprendiendo Va a ser Una miniserie Dentro de la serie ¿Vale? Porque quiero currarme bien Porque es un dinosaurio Que mola muchísimo Y que muchos Estáis esperando Y luego Para hacer un repaso Nos faltaría Edmontosaurus Y Pachyrhinosaurus Porque el Protoceratops Lo pusimos Recientemente Como quien dice Y este seguramente Lo dejemos Para más adelante O para una nueva serie Y el Camarasaurus Igual Posiblemente El Edmontosaurus El Escelidosaurus Y el Camarasaurus Se pasen A una nueva serie Que tendremos ya Pues seguramente En febrero ¿Vale? Que quedan poquitos días Donde volveremos A incluir el Coelodonta El Paraceraterium Esmilodon Donde agregaremos El Brachiosaurio Que tengo muchas ganas Del Brachio La verdad Mira este que chulo Son brutales Además muy grande No tanto como el Argentinosaurus Pero ahí está Y ya donde meteremos También de nuevo Otra vez El Tarbosaurus Vatar Y Deinokairus Que hicimos una Pero ahora con las nuevas Con las nuevas opciones Que hago Como lo hago ahora Pues creo que va a quedar brutal Así que Lo dicho Bueno vamos a sacar Unos Cinco machos Y cinco hembras De este color De este color Porque para el rollo tropical Creo que va a ser Lo mejor Y vamos a ponerlos Con el juego pausado Como ya está En esta zona Para confirmar Tamaño Y ver un poco Como hacemos la instalación Porque igual no hace falta Hacerlo tan bajo ¿Vale? Entonces los colocamos aquí Mira este más verde Que bueno Y más grande además Este es más pequeñito Podríamos también tenerlo Y este es enorme Este va a ser El que se va a quedar Y ahora ya vamos Con las hembras Mira más verdecita Más pequeña Y más pequeña Yo creo que nos vamos a quedar A ver que dice Vale pues ahí tenéis un poco Mira vamos a dejar Este Este verde mola mucho Pero voy a venderlo Vamos a dejar este Como el alfa Esta hembra Y esta Estos tres Esta es muy parecida Pero más pequeñita Que el mayor Que el macho Y me gusta Vale esto lo quitamos Y ya teniendo en cuenta Estos tres Que puede ser Padre Madre Y cría Por ejemplo Vemos que lo que quiero hacer aquí Bueno os voy a explicar un poco Que es lo que quiero hacer Y por lo menos voy a dejar La base hecha Ya os digo que va a durar un poquito Menos de lo normal Bueno como veis Es bastante grande La zona que tenemos aquí De construcción Y Claro Ocurre una cosa Ocurre Que no me gustaría Que estuviese tan pegado A la zona del Rex Sino que tuviésemos aquí Que por cierto Antes estaban tres comiendo aquí Hice unas fotos Y quedó chulísimo Y me gusta además Otros por aquí caminando Bueno bueno Esta instalación La verdad es que es de mis favoritas Vale Vamos a ponerle Vamos a hacer aquí una cosa Uy que susto Digo ya se ha bugueado el terreno otra vez Vamos a hacer aquí una cosa Podemos aumentar el tamaño un poco Y bueno Porque ahí casi la lío con esto Vale Quiero esto así Claro lo bueno es que Tu puedas ponerte a mirar aquí Este dinosaurio y este Mientras van apareciendo los Rex Por esta zona Claro Eso es algo que Mira donde hay uno Que hay que valorar Y aquí otro Que chulo Y aquí otro el negro Mira Esto es algo que tengo que valorar No lo quería yo tan Cercano Si que me gustaría Que hubiese un acceso Por aquí Si 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 Ya lo tengo en mente Es que quiero hacer una instalación Ya os digo Bastante chula Bueno claro No quiero hacer yo las cosas mal Bien Vamos a bajar un poquito el terreno Porque va a tener Bajada de terreno Pero no va a ser tan exagerada Como esta Porque si os fijáis Aunque pongamos este grande Que se pueda ver Desde aquí El Bueno es que claro Queda un poco Igual ahí Igual un pelín más abajo Ahí a ver Y a ver Un poquito así Por aquí Yo creo que bien Oh que chulo está Eh Que chulo está Tío Me mola muchísimo Vale Yo creo que este Podría ser el tamaño Si No vamos a hacerlo tan Bajo Como lo hacemos casi siempre Vaya Si si Vale pues la idea es Hacer algo por aquí Boom Si 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 Como lo veis Como lo veis amigos Ah bueno Espérate 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 Que esto es algo Que siempre se me pasa Y que hay que hacer Vale Vamos a igualar Todo esto Por aquí Veis Empieza a petar Empieza a petar Y bastante Y no se por qué Bueno Se que es por A ver Ah vale Si quiero que vaya Haciendo así Esto de momento Todo esto plantas O decorado bien De alguna forma Pero mi idea es A ver ahora Si puedo Desde aquí Que bien No me deja No me deja Por el terreno Claro Veis Es que no se que pasa Tío En este juego A veces El terreno Macho Te lo baja Te lo cambia Y si queda Y si queda aquí Un efecto Pero terrible Además no quiero Que sea tan Profundo Desde aquí Esto es la peor parte Amigos Esto es la peor parte No quiero que sea tan Pronunciado aquí Si aquí Eso Es Bueno no Vamos a hacerlo De esta forma Eso es Vale Vamos a ir pillando Lo máximo aquí Hay que dejarlo pulsado Para que coja el mayor terreno Porque si lo hace Bueno mirad lo que pasa ahí Claro Luego hay que corregirlo Pero si vamos así Rápido Si parece que lo pilla todo Pero si mantenemos pulsado Veis como se sigue Metiendo un poquito Pues vamos a intentar Meterlo lo máximo posible Vale La idea es una instalación alargada No tan profunda No tan hasta aquí Sino más alargada Y con diferentes capas Es decir Que otra capa Para que me entendáis Vaya por aquí Más o menos Y que tú estés por aquí Y que puedas ver al dino Bueno Mejor A ver Esto luego se corrige Mejor así por ejemplo Una capa así Y todo tapado Como de jungla Como con montaña Gana de jungla Vale Con mucha vegetación Por aquí Y esta zona No será transitable Seguramente Igual habrá zonas Que sí Pero Realmente Lo que es el La instalación Tú vienes aquí Puedes ver al dinosaurio Aquí Y puedes verlo aquí Vale Y habrá algunas Que se acerquen un poco Por esta zona Luego otras Que a lo mejor Se mete hacia adentro Un poquito aquí Como en este caso Esto ya lo voy haciendo Poco a poco A ver Que es que Así va fatal Tío Ahí Luego que vuelva A meterse un poco Y toda esta zona Que sea transitable Bueno Toda esta zona Igual Toda esta zona Igual No Pero esto sí Entonces claro Esto sí que se puede Meter así un poquito Por aquí Esto sí que puede subir Y luego aquí Claro Haremos montaña En plan Grande Esto así Me gusta Vale Y por aquí Lo taparemos De alguna forma Entonces Diréis Pero este dinosaurio No da la sensación De que estaría más Como en plan En planicie Pero de Aunque sea de jungla Pues puede ser Pero vamos a probarlo Que para eso estamos haciendo Este Esta serie Ya sabéis que es como un poco La serie Para ver que tal va todo Y ver como mejor Pero yo creo que está bien Así verlo alargado Porque el dinosaurio Nunca lo vas a tener aquí De lejos Como puede ser este caso De que el dinosaurio Este aquí Y ya pierdas la visión Del mismo Sabes entonces Estando aquí Lo que haces es Ver siempre el dinosaurio Entonces aquí tendrán Una subida de alguna forma Quizá una cascada por aquí También un río Que pase por aquí Con la cascada Y haga así Vuelva a pasar por aquí Y otra cascada aquí O sea Va a tener bastante Vegetación Bastante Mira Vamos a utilizar Humedal y tropical Es decir Ya si le damos así Este toque por aquí O igual buscamos Una roca Más oscura Como podría ser esta O podría ser esta Esta no es tan oscura Algo así Podría ir también bien Mezclándolo un poco Nos va a quedar algo Para que me entendáis Así Vale Todo con mucha decoración Este estilo de árbol De humedal y tropical Y con estas alturas Puedes ver al dinosaurio En esta parte Puedes ver al dinosaurio aquí Y vas a tener Buenas vistas Siempre de ellos Y creo que la Crocantosaurus Con el color verde Que tiene El toque tropical Va a quedar Vamos Espectacular O al menos Eso espero que pase A ver esta Esta es la mejor Yo creo Bueno pues esto Para que me entendáis Sería algo así Lo voy a delimitar Rápidamente Tiki 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 Perdón Vale Por aquí lo mismo Tendrá sus bajadas Sus subidas Todo en general Todo en general Bien ¿Cuál es el siguiente paso? Yo creo que podíamos detallarlo Un poco más Lo primero es empezar Con el terreno Porque claro Aquí Lo que tengo en mente Es que esto va a estar muy chulo Lo que tengo en mente Creo que os va a gustar Es algo que no hemos hecho Es algo que no hemos hecho Y creo que se va a ver El dinosaurio Vamos Muy bien desde aquí Mirad Con Uepa Perdón Con esto así más pequeñito Siempre podemos Tirar así Por aquí Os voy a dar una pequeña pista Porque hoy no me va a dar tiempo A hacerlo Pero Os voy a dar una pequeña pista ¿Vale? Mirad Voy a poner así que se vea bien Y vamos a seleccionar Sí Algo así Pero no 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 es lo que busco Vale Esto os dice algo Igual no mucho ¿No? Pero ¿Y si hago esto? No Pero si hago esto Si hago esto así No Es que claro Si queda mal Bueno pues pongamos Este por ejemplo Entendéis ¿No? Toque tropical Bueno Lo iremos viendo Lo iremos viendo Esto ya lo iré haciendo A lo largo del Y esto también por supuesto Lo iré haciendo a lo largo de De los capítulos estos que nos quedan Y es que creo que puede quedar Eh Muy chulo para este Para este dinosaurio Bien Bueno pues esto lo Lo puedo borrar ¿Vale? Simplemente mostraros un poco Que es lo que quiero hacer Y Bueno Avanzaré seguramente con un Empezaremos Mañana El vídeo hablando un poquito Acerca de lo que ha avanzado Y si lo tengo grabado Pues lo mostraré en Speed Build Porque esto Va a requerir de mucho 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 Trabajo De hecho Mi idea también es Que luego todo esto Quede Elevado ¿Vale? Y que sea una zona Desde la que venga una cascada Y como veis Cada instalación Va Pintando un poco mejor Y es precisamente Porque claro Poco a poco voy aprendiendo Nuevas técnicas Pues como nos pasa a todos Yo creo ¿No? Y esto A ver Puedo hacer algo Ahora mismo Rápido Es que De todas formas Como ya Quedan pocos dinosaurios Seguramente Yo aquí Pondría Una altísima Eso es Como con diferentes capas Y ahora por probar Si yo aquí hago esto Solo por probar Un momento Pierde un poco La esencia de montaña O no Probemos 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 No es lo que busco del todo No es lo que busco Esto no Eso no es lo que busco De momento Ya entenderéis Ya entenderéis Porque vamos a hacer un poco Como esto ¿Vale? Pero con toque de jungla O sea Y las junglas Por lo que Tengo en mente Sin mirar nada Esto si os fijáis Es más planito Más plano Más No tan abrupto Como esto Y las junglas Yo lo veo más Como con paredes Vamos a hacer una pequeña prueba Y así probamos Lo veis vosotros Y lo pruebo yo Bueno Para empezar El color Tiene que ser Vamos Vamos a ponerlo más oscuro Y esto Efectivamente La cosa es que yo veo La jungla más Así Más por paredes ¿A que sí? Y luego aquí De repente Esto Más así Que diréis Pero si es lo mismo No Porque si os fijáis Aquí Meto muchas Que son muy planas Y redondas Meto muchas Así un poquito Alargadas Y tal Pero suele tener Como un poco De No Lógica Pero esto Lo veo más Incluso un pelín Más alto En algunas zonas Eso es Jugando con esta No tan grande Pero así A lo mejor ¿Veis? Como va escalando Y a lo mejor Aquí Como ya digo antes Como con la otra Esto es una prueba Ya os digo Igual algo así Ay Dios Que susto ¿Qué pasa? Que susto ¿Veis? Y luego todo Vegetación Entre medias Y tal Tú imagínate Aquí Claro es que esto es enorme Pero bueno Me entendéis Es que es muy grande Me he pasado igual ¿Dónde está la roca? Aquí Igual me he pasado Pero bueno Sí que sea muy Como mucho Mucha humedad Mucho musgo Esto lo voy a hacer rápido Solo para Que veamos un poco El entorno En esta zona Vale Aquí también puede ser Lo mismo Mira Aquí se vuelve A traer esto así Y aquí Como diferentes Alturas Eso es Eso es Vale Volvemos a traer Por aquí Bueno Me vais diciendo Esta parte ya no Esto es una prueba Esto es una prueba Como ya digo Lo hacemos así rápido Pero va a quedar Muy chulo Ya veréis Vale Esto para romper Bueno Igual hasta me guste Lo dejo así Ya veremos Vale Y ahora sí Que quiero hacer aquí Modificación del terreno De jungla Esto es jungla ¿No? Sí Y diréis Sí Esto es muy parecido A lo que ya he hecho Bueno Pero Tendrá sus cosas nuevas Eso sí Va a tener sus cosas Epa Va a tener sus cosas nuevas Eso desde luego Y ahora En aguas Turbias Profundidad Un metro máximo Pues a lo mejor Imagínate que cae la cascada De aquí Vale Y por aquí lo mismo Esto ya lo adaptaremos Y que queda así Me da igual Esto ya lo adaptaremos Y aquí modificamos ya Pues con lo de siempre Pues podemos poner arena Más que arena Yo creo que aquí voy a poner No Esta Esta queda Muy bien Aunque sea del Boreal El toque es Brutal Bueno Y si no También tenemos Este estilo Este Este es brutal Le da el toque de barro Si señor Bueno Nosotros imaginémonos Que es por aquí Con sus rocas Agual Hacemos un poquito Bajada Que aquí no haya Tanta agua Por ejemplo Que aquí no haya Tanta agua Pues Si ahora se va a quedar Así Esto es un bug También Pero eso Luego lo suavizamos Luego bajamos Un pelín ¿Veis como ya recupera el agua? Bajas un pelín Aunque parezca muy profundo Esto se suaviza ¿Veis? Y ya te va cogiendo Un estilo Cuanto menos Interesante Vale Esto luego se completará Pero ya os digo Que esto de momento es Una pequeña Una pequeña prueba Ya no es tan profundo Vale Y ahora pues Habrá que jugar Con la intensidad Con el tipo de Mira este de humedal Como que bien queda Este estilo Más las hojas Uepa ¿Es por el tamaño? Ah que no lo había cambiado Bueno lo he dicho Que aquí ya vas Haciendo tus Cosas de Mezclar Por aquí Algo así Algo así muy básico Aquí ya puedes poner Tío ¿Por qué va tan mal? Puedes poner algo así El color de la roca Lo podemos llegar a poner Incluso también de este color ¿Eh? Eso no habría problema Estoy haciendo una pequeña prueba También para tenerlo en cuenta Yo Y para sacar aquí Una foto guapa Y luego ya Valoramos Mira esto Si que lo voy a hacer Me da igual Me da igual Como quede Pero eso Ahí Claro esto Visto desde aquí ¿Qué pasa? Claro tú Imagínate Con una subida Aquí Vamos a quitar Las palmeras Las cosas así Altas Esta es muy alta También Y esta también Vaya Digo voy a quitar Las palmeras Vaya ¿Y dónde están? Ah no se quitaron Bueno Ya sabéis Esto es un poco Prueba De hecho Queda muy chulo La arena En esta parte Con la mezcla esta Ah que sí Queda bastante chulo Y claro Luego vienes aquí Y te eliges Esto Por ejemplo Uno más bajo A lo mejor Apuntando un poco así Y en un momento Tienes aquí Una parte Hola Se me quitó esta roca Pues no me di cuenta Ah se ve que le di El control Z Le como el control Z Está bugueado a veces Lo vuelves a poner aquí Así Y listo Y ahora Para probar Pues claro Tú imagínate Qué guapo Queda Con el color verde Además que tienen Y en la zona Y en la zona de agua Pues fíjate Y esto sería un poco El resumen De lo que vamos a hacer ¿Vale? Mirad como se ve No Así no Así Mirad como se ve Con el color Esto lo Lo cambiamos así Sería como una jungla Muy rápida Falta claro Falta detalles Falta roca Falta ramas De hecho De hecho acabo de perder El tronco Si os fijáis Eso es porque Le di al control Z Sin querer varias veces Y se me quitó Pero bueno Como lo he dicho Como podéis ver Desde aquí Parece que no se va a ver bien Pero todo esto va a estar decorado Igual Aquí habrá zona Como esta más grande Esto ya os digo Que lo voy a hacer de cero Pero es una pequeña prueba Para que veáis un poco Qué es lo que Qué es lo que estoy buscando Con el Acrocantosaurus Una jungla humedal Con Bueno Todo esto Con Alguna cascada Con diferentes zonas Aquí como charcas Y Y demás Y Y nada Espero que os haya gustado Como digo Vídeo más corto Porque voy un poco pillado de tiempo Pero bueno Decidme en los comentarios Alguna idea para este recinto Y cómo lo mejoramos ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Con esta vista De los Acrocantosaurus Que está Chulísimo Pero chulísimo Mira cómo mola Brutal Nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós